Hola, muy buenas noches, espero se encuentren muy bien, feliz dominguito, hoy mire, aquí recordándoles que ya soy modelo modelo setenta y siete, y por eso el el live de hoy va a ser brevecillo porque me siento medio mal, le cuento que me dio gripe, mírenme los ojos así todos, ¿Verdad? Pero no se puede dejar de trabajar, pues, porque para eso estamos, ¿Verdad? Y medicándonos y trabajando. Pues mire este a a muy pocos días de que usted decida el rumbo que va a tomar el país en los próximos cuatro años o posiblemente en los próximos treinta años. ¿Por qué se lo digo? Porque eh esta decisión que usted va a tomar en veinticinco el veinticinco de junio puede ser trascendental para la vida de nuestro país, para sus nietos, para sus hijos, pero para usted también. Seguramente decimos lo hago por los hijos, lo hago por los nietos, hágalo por usted también. Entonces, quedan muy, muy pocos días para la la el día de las elecciones, el día de donde usted va a decidir si se vuelve cómplice de los corruptos y vota por. Vamos, por ejemplo, por el partido oficial, si usted quiere más de lo mismo, si a usted no le dolió perder algún pariente por covid, si a usted no le molestó el saqueo, los estados de sitio, los estados de calamidad, el que no le llegara la ayuda que se ofreció, pues ahí está lo peor de lo peor, que es el partido vamos, puede votar por ellos, ¿Verdad? Si usted quiere continuidad y la ofrecen a lo descarado, dicen que serán una continuidad del gobierno actual, usted decide que hace este próximo veinticinco de junio, usted manda, usted paga, usted decide, pues mire, este, preocupa, 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 vemos, por ejemplo, cómo está entre jueves y viernes, pues, eh, terminan de consumar la, la no participación de dos candidatos a la presidencia, Roberto Arzú y Carlos Pineda. Eso no lo había visto usted antes, usted, usted no lo había visto, yo no lo había visto, y efectivamente, este, pues, Chipilín, ¿Verdad? Así, no participa Telma Cabrera, no participa Roberto Arzú, no participa Carlos Pineda, mi participación aún está en, en, en el proceso, pero no se preocupe que yo esperaba que le metieran a Zancaría. Ay, tenía un nombre que tenía que sacar de aquí, yo de mi teléfono, de un señor que saludé muy amablemente, afuera del Ministerio de Trabajo. No puedo buscar su nombre ahorita porque tendría que interrumpir la transmisión, pero, este, pues, mire, él me decía, sabiamente, un señor, tal vez de unos setenta años, muy amable el señor, y me dijo, ahí me saludé al domingo y se me fue, sacaré el nombre del teléfono. Pues, mire, este, me decía, Aldo, esto no lo habíamos visto, y, y él me decía, él me decía, ¿Verdad? Yo ya estoy viejo, me dijo ese día, y vi golpes de estado, y vi cosas que no, nada buenas para el país, pero, lo, como lo que estamos viendo, no lo habíamos visto nunca, me dijo el doncito, y me decía, eso, ¿Verdad? Que, que estamos en un proceso bien complicado, pero mire, como le decía, yo ya lo esperaba, y también se lo decía este señor, yo esperaba que no me inscribieran, he jodido mucho, los he puesto en evidencia, los he desenmascarado, le he demostrado a usted quiénes son los diputados de Vamos, quiénes, quiénes son, este, eh, quién, que quién, y qué ha sido Alejandro Yamatey para este país, su pareja sentimental, el desfalco que han hecho a todas luces, y que evidentemente, pues, afecta a todo un país, la falta de escritorio, la falta de maestros, la falta de doctores, el pago digno a los servidores de salud, eh, lo he evidenciado, y, y a esto se debe a que no, eh, no llega el dinero porque se lo roban, lamentablemente. Entonces, pues, mire, yo esperaba este golpe bajo, y, eh, precisamente, eh, por eso, es que he puesto en la planilla de la metropolitana gente muy buena, que es la, en la, en el estado en el que voy, gente muy buena, gente responsable, gente capaz, gente en la que yo puedo confiar ampliamente, y, pues, le cuento, le cuento, le cuento, le cuento, este, me quedo trabajando en el congreso de la república, en la bancada, me quedo trabajando en la bancada de no llegar a ser diputado, yo coordinaré las acciones de fiscalización de la bancada. Entonces, ahí está, si me inscriben como diputado, si no como asesor, pero ya sé cómo llegar a escudriñar, y dónde encontrar lo que, eh, evidenciar. Bueno, pues, mire, vamos a live, ya tenemos en este momento ochocientas treinta gentes, me doy la migrante, mire, eh, la, el agua, vemos, el agua, eh, sigue siendo un gran problema, este, un gran problema, porque el agua, eh, eh, sigue sin llegar a las casas, pero los recibos siguen viniendo bien inflados, eh, y esto es responsabilidad, sí, y solo sí, de la municipalidad, de la municipalidad, esos recibos cargadísimos, que usted reciba agua tres veces a la semana, una vez a la semana, una vez cada quince días, pero que el recibo de agua siga llegando por seis cientos, ochocientos, quinientos, a usted se le hace justo eso, si a usted no se le hace justo, ya no vuelva a votar por quiñones en la municipalidad, pero tampoco por el que va por el segundo lugar, ¿por qué le digo esto? Porque tiene concejales ahí adentro y tampoco ha hecho nada, pero tampoco por el que se libró, de, por, por el que tiene todavía un proceso abierto por lo del cambray, tampoco, y que fue alcalde, creo que era de San José Pinuela, o Santa Catarina Pinuela, no lo recuerdo en este momento, verifique los planes de gobierno, yo se lo pido por favor, yo ya los he visto, yo ya sé a por quién emitiré mi voto, conozca los planes de gobierno, de las municipalidades, de su municipalidad, tanto en la ciudad capital, como en los departamentos, en el municipio, y que conozca cómo va a resolverle a usted el problema. Bueno, mire, este, ah, dejó de ser presidente para volverse notificador y le ardió, le molestó a Alejandro y a Matei que fuéramos a evidenciar al Ministerio de Trabajo que anda ahí notificando que a los abuelitos se les va a dar una ayuda a partir del quince de julio. Se hizo precisamente la entrega hasta el quince de julio para que no se politizar, y de todas maneras el desgraciado este anda de notificador, ahí anda él notificando que se le hayan ayudado a los abuelitos, y a mí me han mandado los audios, y aquí los tengo, donde dicen de que si no queda el partido oficial no va a haber ayuda para los viejitos. Eso es una gran mentira, eso ya lo aprobó el Congreso de la República, y a partir del quince de julio, con la notificación que usted tiene, y que anda dando el desgraciado este, a usted le van a pagar ese dinero, quede el gobierno que quede, háblale al abuelito, háblale a la abuelita, y cuéntele de que no depende de quien gane, ese dinero ya es de ustedes porque ya fue autorizado por el Congreso de la República. Este como siempre saludando con sombrero ajeno, y se molestó la añora, se molestó una señora que se ofende, una señora que se preocupa, una señora que se indigna, se molestó la señora. Bueno, pues mire, precisamente aquí veo que están escribiendo muchísimas personas. Juan Melchor, te respondo en este momento. Este, el voto nulo, ¿qué ocurre con el voto nulo? El voto nulo, en primer lugar, nunca ha pasado de un 10, 12% del voto nulo. Nunca. Y con el voto nulo le estamos asegurando más a los corruptos a que sigan. Yo le le pido que conozca los planes de gobierno. Yo entiendo que está molesto porque no vaya su candidato o su candidata, pero el voto nulo hay que reflexionarlo muy bien. El voto nulo hay que pensarlo muy, muy, muy bien. ¿Por qué? Porque la ley electoral y de partidos políticos lo reza. Se repetirán las elecciones con los mismos candidatos. Usted quiere o sea, votar nulo y de todas maneras que va, que repitan en la misma competencia los mismos candidatos, creo que no nos conviene. ¿Verdad? Mire, este, evalúelo, por favor, evalúelo muy bien. ¿Qué le digo? Eh, otro tema importante para mí, pues, ya. Vieron ustedes cómo encontramos el Instituto Fischmann. Y ya he platicado con unas madres de familia, con las presidentas de una OPF, que nos han estado escribiendo para que vayamos a ver otros. Me les he informado que, pues, quebrantes de salud ahí, del clima tan variante, pero que estamos pendientes de visitar otros centros educativos. Usted siga denunciando, pero como yo siempre le digo, no llevo denuncias anónimas. Usted me acompaña al establecimiento educativo con muchísimo gusto y ahí estaremos. Entonces, eh, pues, a seguir pendientes. Igual hago otro mi live esta semana porque lo siento muy cortito y quería hablar más con usted, pero me duele y la garganta. Entonces, cuídese mucho, que esté muy bien y agradecerle todo el cariño, las muestras de cariño el día de hoy en pasos y pedales. Pues ahí estaba, rico el clima, caminamos junto con la Natalia. Ahí está bien dormida, cansada la por. Entonces, eh, gracias por las muestras de apoyo, de cariño, eh, que me expresan ustedes. Ah, y contarles, 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 que se me había olvidado. Este, pues, estos andan viendo cómo joden de una o de otra o de otra o de otra. Hay otro alcalde que me puso otra denuncia de qué departamento cree de Chimaltenango. Mañana le imprimo su carita y usted va, le voy a mostrar este diputado que es mañana Mejía Popol, más estos dos, más este otro. Eso. Y que andaban ahí, me decía alguien, mira Aldo, este, eh, te quieren fregar de una o de otra o de otra. Y pues, el que está limpio ni de jabón necesita. El que está limpio ni de jabón necesita. Cuídese mucho, que esté muy bien. Y pues, eh, nos vemos esta semana en la fiscalización, en la mediación, y, eh, pues, a atenderlo al tanto en el proceso. No es COVID, ya me hice la prueba, no es COVID, afortunadamente. Bueno, ya no sabe uno cuántas cepas hay nuevas, va, de, nos quedamos con las diez, doce que conocimos, pero, no, siempre hay que descartar y, pues, no, afortunadamente no. Cuídense mucho, feliz noche, y, pues, a estar pendientes esta semana de la información que estaré transmitiendo. Gracias, Raúl Fernando Villacorta y Gaby Dávila, la única opción decente. Muchas gracias, muchas gracias por la confianza, el cariño, y, pues, nos vemos esta semana para que le cuente qué haremos en la fiscalización, mediación y legislación a favor, como siempre, de ser pendientes, pendientes, pendientes mañana, porque presentaremos una iniciativa de ley muy interesante. Cuídense mucho, hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!